El domingo este vamos a tratar de festejar el Día del Niño, vamos a hacer un evento, una jornada aproximadamente desde las 10 y media de la mañana, generalmente hasta que se ponga el sol, con juegos, peloteros y bueno, lo principal de todo es que queremos que los chicos conozcan la actividad de vuelo. Así que va a haber sorteos de vuelos, de paseos en avión para los chicos y los padres también, ¿no es cierto? Esto también había quedado mucha expectativa de lo que era el festejo del aniversario, que también en alguna medida también lo van a poder cumplir. Sí, 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 en realidad eso se ha pospuesto, o sea que está en los planes realizarlo, puede ser el mes que viene o el próximo, estamos esperando que tengamos más seguridad con el clima, pero festejar los 70 años es algo que tenemos pendiente y lo vamos a hacer, no más tenemos que reorganizarlo, digamos, pero está todo largado para hacerlo, digamos. ¿A partir de qué hora el domingo? El domingo vamos a estar a partir de las 10 y media, ya estamos acá. La idea es que si quieren los chicos venían a tomar un chocolate caliente como para empezar la mañana y después un poquito más tarde, como les decía, va a haber panchos y pati, que eso es lo que les gusta a los chicos, choripanes para los padres, que son los que comen eso, gaseosas y después vamos a tener peloteros hasta la tarde y después, bueno, lo principal, la actividad de vuelo que vamos a tener. Me contaban recién que van a venir los chicos con Conin también. Van a venir los chicos con Conin, que son varios chicos, van a haber chicos de Scout también, así que vamos a ser mucha gente, mucha gente. ¿Y el pronóstico promete un día así de pleno? Sí, sí, estamos viendo permanentemente eso y parece que va a ser un día de mucho sol, como hoy así, o mejor todavía.